Solo hasta el sábado se restablecerá el paso en la vía La Virginia Pueblo Rico. Desde febrero el ejército pretendió intervenir la minería ilegal en Santa Rita, pero la Guardia Indígena no se lo permitió. Líderes comunales de Pereira inconformes con la rendición de cuentas del gobernador Botero. Inmovilizadas 24 motocicletas por piques ilegales. Este sábado 10 de mayo taxistas de Azopoder Amarillo se podrían quedar sin trabajo porque gerentes de empresas de taxis no les renuevan el tarjetón de operación. Este informe sobre la situación de los derechos humanos en Risralda confirma que en el área metropolitana se presenta desplazamiento intraurbano y que las condiciones en los barrios las ponen las bandas delincuenciales. Y en deportes. Histórica victoria del tenista peregrano Santiago Giraldo hoy en el Master 1000 de Madrid derrotó al número 8 del mundo Andy Murray.